Música Es todo, nosotros tomamos la fortuna de tener una política, una política de contenidos digitales, un cómpest de industrias creativas y culturales y adicional a eso un ecosistema a través de la red de los Vive Labs, de los Parques Soft y de otras iniciativas en todo un ambiente listo para hacer producción de Vive Labs. Tenemos que tener una oportunidad inmensa, hay que evaluar los diferentes mercados y las opciones de mercado que tiene el país y trabajar en esos mercados tradicionales y llevarlos, digamos, al siguiente. Música Las estadísticas muestran que del App Store el 77% de las aplicaciones que se descargan, el 70% de las aplicaciones que se descargan es aplicaciones de videojuegos y otro tanto en entretenimiento, entonces es una cierta de importancia. Creo que lo que hace falta es que se piense más en modelos de negocio y en modelos de comercialización adecuados para que la industria se desarrolle. Creo que vamos en un muy buen camino en lo técnico, en lo artístico y requerimos desarrollar toda la cadena de valor. Música 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 Música